La única forma de que estos huéspedes ahorren es de ahorrar aquí. Espero que Toby nos ayude, ¿eh? Bueno, mientras llegan voy a tejer un rato. Llegué, chata. Oiga, ¿no vino el de los abonos? Ay, qué bueno que piensen arreglar el jardín esta, chata. Porque en esta casa lo que sobra es abono. Ah, ay, chata. Oiga, ¿y qué tal le fue? Uy, de maravilla. Tuve más suerte en el trabajo. Así es que ganó dinero. Pues eso intento. ¿Cómo que hace suerte? Digo que intento porque, este... ¿Qué hace? ¿De qué? Ah, ejercicio. Es que me torcí la espalda ahorita en el carro y la pierna la... Hace para acá sentar a ver si se le quitan. No, no, no. A ver, yo le ayudo. No, no, ya se le está quitando. Lo mejor será que le prepare un té para que descanse. Ay, me imagino que si le fue bien en su trabajo es que manejó mucho. Sí. Bueno, pero antes deme lo que ganó. ¿Cuál? ¿De qué? ¿De qué habla, chata? No se haga. Usted me dijo que le fue muy bien. Ajá. Acuérdese que decidimos ahorrar para que no nos agarre despistados los gastos. Ah, pues ahora sí no le entendí nada, chata. ¿Me puede decir en qué se gastó lo de la quincena? No, pues ya no me acuerdo. Pues claro que no se acuerda porque usted siempre anda muy bien despistado. Y ahora deme el dinero, ándelo. Aquí Toby nos va a hacer el favor de cuidárselo. Ahora, deme. Ahí está todo. Pero oiga, pues déjeme de perdida para comprarme un chicle. ¿Quieres un chicle? Sí. Aquí tengo uno de ayer. Toma. Toma. Y no lo mastique. Porque van a creer que está hablando usted solo y se lo llevan al manicomio. Y ahora acompáñenme a la cocina, ándelo. Ándale, pues, vamos. Bien. ¿Y ahora qué trae? Ay, es que sigo mal de la cintura. Ándale, vámonos a la cocina. Ya cayó el primero. ¡Qué bárbaro! Soy un geniesazo. Lo voy a poner otra vez. A ver ahora quién cae. Ahí viene alguien. Voy a esconderme. Pues sí. Sí, Rosita. No sé qué voy a hacer. Yo no puedo sacar dinero del banco hasta el mes que entra. Imagínate. Yo, yo quise pedir otro préstamo en mi trabajo. Y mi jefe me dijo que ya debo tanto dinero en la compañía que no saben si el mes que entra se declaren en quiebra por mi culpa. Ay, ¿dónde estará inocencia? Aunque no lo creas, tengo hambre. Es una hambre nerviosa. A mí me sucede lo mismo. ¡Qué barbaridad! Pero qué sucio está la alfomba. Necesito una barriga. Pero mira, una alcancía. No cabe duda que inocencia cuando dice las cosas, las dice en serio. Sí, la figura de la vaquita está preciosa, ¿eh? Preciosa. Pero si no es una vaca. Es, es un cochinito y se llama Toby. Vele cuánto tiene, a ver, déjame ver cuánto tiene. Ah, ya ve. Definitivamente, Rosita. Creo que Toby se encuentra igual que nosotros, ¿eh? En plena quiebra. Está quebradísimo. Por el sonido pienso que adentro no tiene nada. Este caso es una moneda y de veinte centavos. Ay, doña Matilde, ya se fijó. ¿Qué? Allí en su cuarto. ¿En mi cuarto? Allá, mire. ¿Qué? Allá, allá junto a la puerta, junto a la puerta, junto a la puerta. Ahí en su cuarto. Ay, no veo nada. Por Dios. Y junto a la puerta, qué puerta, la cortina y la puerta. Está arriba. ¿Qué cosa es lo que pasa? No, no ves nada, doña Matilde. Mira, mira, Rosita. Vámonos, vámonos a que des una vuelta al parque. Esto del dinero te tiene muy nerviosa y estás viendo visiones. Ay, no, pero ¿qué es, doña Matilde? Yo no estoy nerviosa, ¿eh? Yo ya, no, yo no quiero ir al parque. Mejor yo me quedo aquí. Ah, no, no, no. Sí, sí, anda. Ven, ven, caminar un poco te hará bien. Anda, ven, ven. Ay, doña Matilde, te le estoy explicando que yo no estoy nerviosa, por favor. ¡Gracias!